Y han llovido las críticas contra un policía en San Francisco que sacó un pasajero del tranvía porque iba con su perro Pitbull. La mujer que grabó las imágenes asegura que se trataba de un perro guía, los cuales pueden viajar en el tranvía. Sin embargo, un portavoz de la agencia del transporte dijo que el operador hizo lo correcto al llamar al oficial porque el perro no llevaba bozal y tampoco era un animal de servicio registrado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.